Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Impresionante despegue del cohete espacial Falcon 9 de Starlink. Comencemos. Se ha compartido en redes sociales estos vídeos donde se logra apreciar el impresionante despegue de lanzamiento número 150 del cohete espacial Falcon 9 de la compañía Starlink, mismo que despegó desde Baja California. cuyo objetivo es colocar en órbita 22 nuevos satélites el día de hoy lunes 1 de abril del 2024. Muchas personas en redes sociales reportan haber avistado este evento, sin embargo, muchos los confundieron con un meteorito, restos de basura espacial y ovnis. Dime lo que piensan en los comentarios. ¿Por qué es un aeroporto en Moréal? No sé, no sé. ¿Un aeroporto en Moréal? No sé, no sé. ¿Un aeroporto en Moréal? No sé. ¿Una aeroporto en Moréal? ¿Es alió un meteorito? ¿Los chicos, salen de fuera! Hay algo de gana, salen de fuera. ¿El aeroporto en Moréal? Eso es todo amigos